Bien, buenas tardes chicos. Esta es la continuidad de lo que fue la información dada la semana pasada, la semana 1 del último parcial, cuarto parcial. En esa semana estuvimos viendo ejercicios que tienen que ver con óxidos básicos, ¿sí? Con óxidos básicos. Y yo les enseñaba que para estos ejercicios íbamos a utilizar algo que se llama poneva, poneva, que es un acróstico que significa formando, neutralizando, y balanceando, balanceando. A eso se le llama poneva. ¿Ok? Entonces, hicimos hincapié en varios ejercicios, de los cuales, cuando los expliqué, Zoom lamentablemente me cortó la transmisión, rápidamente me cortó la transmisión. Entonces, por esa razón, la semana que pasó, yo preferí mejor dejarles una tarea de investigación que no fuese en ejercicio, porque quedé a medias, no terminé de explicarlo bien. Pero hoy, no solamente voy a terminar de explicar los óxidos básicos, sino que también voy a explicar el otro tema que se llama anílbios. ¿Ok? Entonces, voy a empezar primeramente con ejercicios de óxidos básicos. ¿Ok? O con ejemplos. Entonces, vamos a caer para los ejemplos. Asumamos que el primer ejemplo, pues, es el siguiente. Vamos a utilizar la tela periódica y como los óxidos se forman con agua, con oxígeno. Todavía yo aquí le hice hincapié, ahí de esos de ahí en negro, todo esto de acá, todo esto de acá, que esos son la mayoría de elementos que se utilizan en el tema de los óxidos básicos. Entonces, partiendo de este hecho, voy a citar cualquiera de ellos, indicando la valencia. Entonces, voy a trabajar con el reino. Bien. Primer ejemplo, vamos a trabajar con el reino. Reino con valencia de positivo 4. ¿Ok? Entonces, vamos a convertir esto en un óxido básico. ¿Ok? ¿Cómo se convierte ese óxido básico? Pues, aplicando lo que es el polero. Formar, y atravesar, y balancear. La formación la voy a hacer en azul. ¿Ok? Voy a hacer la formación en azul, para que lo podamos entender. ¿Y cómo se forma? Bueno, escriba el elemento nuevamente. El elemento tal y como sea. Reino valencia 4. Luego va a escribir dos partículas de oxígeno. Así. Más dos partículas de oxígeno. Quiere decir que para que el reino se oxide, hay que agregarle dos partículas de oxígeno. Entonces, eso va a resultar, todo eso en azul, esto lo estoy formando. Todo eso va a resultar, la combinación del reino con una partícula de oxígeno. Solo con una. Eso es formando. ¿Ok? Entonces, hagamos otro ejercicio mediante la técnica de la formación, mediante la técnica del formando. Entonces, se me ocurre a mí, de la tabla periódica, utilizar el platino. Ejemplo número 2, platino. Entonces, platino es PT, y voy a utilizar la valencia de positivo 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería el proceso de formación para el platino? Recuerden, en azul lo voy a hacer. El proceso de formación del platino sería, escribirlo tal y como me lo da el ejercicio, PT, con valencia de 2, más dos partículas de oxígeno, y eso va a generar de respuesta, ¿qué cosa? El platino y el oxígeno. Solo una vez. Profe, una pregunta. ¿Ah? Oxígeno, la valencia no es menos 2. Sí. Acuérdense que la valencia va arriba. Pero que no la he puesto arriba, yo he puesto cantidad. Este es 2, de cantidad. Pero yo voy a decir que arriba es menos 2. Ah. Buena pregunta. El menotopo arriba. Siempre ha sido menos 2, solo que yo no la he puesto. Muy bien. Excelente. Muy bien. Solo que este 2 es de cantidad. Y el 2 de arriba es de valencia. Por eso el 2 de arriba es negativo. Pero el 2 de abajo es de cantidad. Entonces hay 2 partículas de oxígeno. Eso significa. ¿Ok? Ok. Entonces formemos otro, vaya. Se me ocurre el plomo. No. El dismuto, que es el 83. Voy a hacer 4 ejercicios. El dismuto es el 83. Pueden verlo. Se abrevia BI. Y voy a utilizar la valencia 3 positiva. ¿Ok? Valencia 3 positiva. Pues me interesa hacer ese tipo de ejercicio. ¿Cómo sería la formación? Sería BI con valencia 3. BI con valencia 3. Más dos partículas de oxígeno. Y eso me forma. Eso me forma BI con una partícula de oxígeno. Así es que se forma. Lo que está en azul ya es el desarrollo del ejercicio. El ejercicio ya lo doy en verde. ¿Cómo debe empezar? ¿A trabajar como estoy? Haciéndolo en azul. Eso se llama, lo que hice en azul se llama formando. Eso se llama formación. ¿Ok? Hagamos otro. Número 4. ¿Quería? Me interesa uno que tenga valencia 7. Por ejemplo, vamos a ver uno que tenga valencia 7. Ajá. Iglesio. T-C valencia 7. T-Gnecio es el número 43 de la sala periodista. Entonces, ¿cómo se forma? De igual manera. T-C valencia 7. Más dos partículas de oxígeno. Que produce el T-Gnecio con una partícula de oxígeno. ¿Ok? Ya está. Con eso nos vamos. Eso se llama formando. ¿Ok? Por eso ya lo aprendimos. Ya está. Ahora vamos a neutralizar. La neutralización yo la voy a hacer con marcador negro. ¿Ok? La neutralización. Sería el segundo paso para cada ejercicio. ¿Ok? Segundo paso para cada ejercicio. O sea, es que cada ejercicio te hace en tres pasos. Entonces, el segundo paso yo lo voy a hacer en negro. Acuérdense que voy a mover una foto de lo que estoy haciendo. En negro vamos a neutralizar. ¿Cómo se neutraliza? Como mencionaba su compañera, ahora nos vamos a enfocar en las valencias, en los números de arriba. Entonces, ¿cómo neutralizamos? Bueno, sencillo. La valencia del regio es 4. Pues este 4 lo va a escribir acá. Positivo 4. Positivo 4. ¿Cuál es la valencia del oxígeno? Bueno, ya la saben que es negativo 2. Obviamente, aquí tenemos que hacer un cruce. Un cruce de valencia. O no necesariamente un cruce, sino que sencillamente vamos a multiplicar de manera vertical hasta que podamos neutralizar el cero. En este caso, si hacen cruces, sería este 2 lo escribiría aquí abajo. Este 4 lo escribiría aquí abajo. ¿Ok? Y como todos son pares, los 4 números que tengo ahí son pares, a los 4 le saca mitad. A los 4 le saca mitad. mitad, 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 mitad y mitad. Entonces, me vuelve a quedar el ejercicio así. R, E, O. La mitad de 4, positivo 2. La mitad de menos 2, negativo 1. La mitad de 2, 1. Y la mitad de 4, 2. Ahí está. Eso se llama neutralizar. Ya neutralizó lo que es la parte del producto. A la izquierda de la ecuación se le llaman reactante. Y a la derecha de la ecuación se le llama producto. Para que lo sepan. Entonces, ¿dónde es que se neutraliza? Se neutraliza en los productos. Allá en la chamba. Allá es donde vamos a neutralizar. Entonces, neutralizamos en el segundo ejercicio. Vean que es platino. Entonces, 2, positivo 2. Este positivo 2 va a ir acá. Platino 2. ¿Cuál es la valencia del oxígeno que me decía su compañera? Negativo 2. ¿Necesita hacer cruce? No. No haga cruce. ¿Por qué razón? Porque son las mismas cantidades y eso neutraliza en cero. 2 menos 2, cero. Y eso es neutralizar. Acuérdense, cuando miramos el tema de la valencia. Que eso era neutralizar. Entonces, ya está hecho. ¿Ok? 2 menos 2. Eso es cero. Ahí está hecho. Ya está. Ya neutralizó el número 2. Ahora neutralizamos el número 3. Bismuto. ¿Verdad? Es con positivo 3. Entonces, esa valencia, esa valencia es la que va aquí arriba. Positivo 3. Pero ya saben que siempre la valencia del oxígeno es negativo 2. Entonces, cuando las valencias son distintas, entonces ahí haga el cruce. Cuando las valencias son distintas, ahí haga el cruce. Entonces, este 2 va a pasar para abajo. Y este 3 va a pasar para acá. Ahí está. Profe, hay que simplificar como en el 1. No. Ahí no se puede simplificar porque no todos tienen mitad. ¿Quién está ahí interfiriendo para sacar mitad? El número 3, ¿verdad? El 3 no tiene mitad. Entonces, uno lo puede simplificar. Queda así. Ya está neutralizado. Ahí ya quedó neutralizado. Solo con hacer el cruce. Vamos con la otra. Valencia de 7 para el tecnesio. Es tecnesio. En la parte de arriba va a escribir valencia de 7. Y el oxígeno, negativo 2. ¿Son iguales o son distintos? Son distintos. ¿Este qué es lo que tenía que hacer? El cruce. Este 2 lo voy a escribir acá. Y este 7 lo voy a escribir acá. Ok. Y ya quedó neutralizado. Porque no se le pueden sacar mitad. Ya no se le pueden sacar mitad. Entonces, acá no hice el cruce. ¿Por qué? Porque eran los mismos números. Cuando son los mismos valores arriba, y cambian de signo, ya eso queda neutralizado en cero. Pero cuando son distintos números, haga el cruce. Y si se puede simplificar todo, se simplifica todo como pasa en el número 1. Si no se puede simplificar, queda así. Y una última aclaración. Si se fijan en los números de abajo, el número de abajo nunca va a escribir el signo. Si es negativo 2, abajo no lo va a escribir como negativo 2. Solo es el número. Porque abajo solo representan las cantidades del compuesto. ¿Verdad? 2, 3, 4, 5 cantidades. 6. Arriba es que van las cargas electrónicas. Que ahí sí hay que saber si es una carga positiva, o si es una carga negativa. Por eso arriba, es que al positivo se le pone el signo más, y al negativo se le pone el signo menos. Pero si se fijan, los signos solo están en las partes de arriba. En las partes de arriba. Abajo solo se escriben las cantidades. Entonces eso es neutralizar. Lo hice en negro. Y ahora vamos a la última etapa. La más difícil de todas, a la cual les pido que me pongan mucha atención, se llama balanceo. Y como es la más difícil, la voy a escribir en rojo. ¿Ok? El balanceo lo vamos a escribir en rojo. Entonces yo voy a balancear en rojo. Para que nos pongamos entendiendo. Para balancear un óxido básico, porque estamos viendo óxido básico, para balancear un óxido básico, solo podemos escribir números en tres lugares. No voy a inventar escribir números donde no se puede. Solo podemos escribir un número a la par de RE, a la par de O2, y a la par de este compuesto. Pero como este compuesto está simplificado, pues no es aquí, sino que es aquí a la par. Y sería un número grande aquí, que puede escribir. Un número grande aquí, y un número grande aquí. Acuérdense que esto ya no existe. Esto ya no existe. Porque lo simplificó. De igual manera, en el segundo ejemplo, solo podemos balancear escribiendo un número grande aquí, un número grande acá, y un número grande acá. En el tercer ejemplo, antes del dismuto, antes del oxígeno, y antes de ambos. En el último, antes del tenencio, antes del oxígeno, y antes de todo el compuesto. Entonces, donde acabo de escribir esa línea en rojo, ahí yo voy a colocar un número en grande, que me permita tener las mismas cantidades, las mismas cantidades, a la izquierda, y a la derecha. Eso se llama balanceo, para que hayan mismas cantidades. Entonces, se vuelve complicado, ¿ok? Por esa razón, voy a dejar el número uno al final. Voy a dejar el número uno al final, y voy a empezar a balancear el cuadro. ¿Ok? Para que vamos de lo más fácil a lo más difícil. ¿Ok? Tenencio, en la izquierda de la ecuación, en la izquierda de la ecuación, solo hay una partícula de tenencio, pueden verla ahí, solo hay una partícula de tenencio, aquí, en el reactante, pero en el producto, tenemos dos partículas de tenencio. Entonces, aquí hay más que acá. Muy bien. Ahora vamos con los oxígenos. En el reactante, tenemos dos partículas de oxígeno, y en el producto, tenemos siete partículas de oxígeno. Hay más allá, que acá. El objetivo es que tengamos las mismas cantidades, aquí, y acá. Entonces, ¿cuál es el colegio que yo les voy a dar? Para balancear primeramente el oxígeno, y balancear después el elemento. Ese es el consejo que les doy. Se balancea primeramente el oxígeno, y después el elemento. Entonces, balanceamos el oxígeno. Aquí hay dos, y aquí hay siete. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que tengan las mismas cantidades? Voy a colocar este siete, aquí, en grande, como cantidad. Y voy a colocar este dos, aquí, en grande, como cantidad. Y así, he logrado balancear el oxígeno. ¿Cómo así, profesor? Contemos. Siete por dos, catorce oxígenos. Dos por siete, catorce oxígenos. Entonces, hay catorce oxígenos en los reactantes, y catorce oxígenos en el producto. Entonces, ya tenemos balanceado el oxígeno. Lo vuelvo a repetir, y recuerden que va a quedar grabado. Primeramente balanceé los oxígenos y después los metales. Aquí hay dos, y aquí hay siete. Entonces, haga como un cambio. Este siete, páselo aquí en grande, y este dos, páselo acá en grande. Y ahí queda balanceando. Siete por dos, catorce. Y dos por siete, catorce. Es decir, si se fijan, para balancear, ya no nos interesan las cargas, ya no se fijan los números de arriba. El balanceo solo trabaja con los números de abajo. ¿Ok? Balanceo solo los números de abajo. Siete por dos, catorce. Y dos por siete, catorce. Y ahora balanceamos el tecnesio. Tecnesio, dos por dos, cuatro. Aquí hay cuatro tecnesios. ¿Cuántos tecnesios hay aquí? Solo hay uno. Entonces, si yo sé que aquí yo no puedo poner un cuatro, aquí ustedes no pueden poner números, recuerden. Ustedes no pueden poner números en el espacio que yo le mandé. Y así va a ser para todos los ejercicios que yo le mandé. Entonces, como aquí hay cuatro, y aquí solo hay uno, entonces coloque cuatro aquí. Porque cuatro por uno, es cuatro. Entonces, hay cuatro tecnesios, y cuatro tecnesios. Hay catorce oxígenos, y hay catorce oxígenos. Entonces, ya quedó balanceado. Ya quedaron balanceadas la izquierda y la derecha del ecuación. Y de esa manera, hay que hacer el ejercicio tres, el ejercicio dos, y el ejercicio uno. De esa forma. ¿Ok? Entonces, entonces vamos con, recuerden, que el balanceo es la parte más difícil del tema. Vamos con el número dos. Perdón, vamos con el número tres. Estoy resolviendo los ejercicios de más fácil al más difícil. Vamos con el otro. Balanceamos el oxígeno, primeramente. Se balancea el oxígeno, primeramente. Aquí hay un tres, y aquí hay un dos, te deja con cruces. Este tres pasa para acá, y este dos pasa para acá. Entonces sería, tres por dos, seis de oxígeno. Dos por tres, seis de oxígeno. ¿Ok? Balanceé el bismuto. Dos por dos, cuatro de bismuto. Y aquí solo hay uno. ¿Qué va a colocar entonces? Cuatro aquí. Para que cuatro por uno, sea cuatro. Entonces queda cuatro de bismuto, con cuatro de bismuto. Seis de oxígeno, con seis de oxígeno. Y ya quedó balanceado. ¿Ok? Voy a ir explicando más rápido. Porque quiero explicar el otro tema. Número dos. Balanceen primeramente los oxígenos. Miren que aquí, la cosa es diferente. Aquí hay dos, y aquí solo hay uno. ¿Sí? Este uno, es como que si lo colocara aquí, este uno que está aquí escondido, es como que si lo colocara aquí en grande, y este dos, es como que si lo coloco aquí en grande. Entonces, dos por una, hay dos de oxígeno, y aquí, una por dos, hay dos de oxígeno. Ahora, el platino, balanceé el platino. Aquí hay dos por una, hay dos de platino. Y aquí solo hay uno. ¿Ustedes qué va a colocar aquí? El dos, para que dos por uno sea, dos de platino. Entonces, dos de platino, contra dos de platino. Dos de oxígeno, contra dos de oxígeno. Este numerito solo es para explicación. Solo es para explicación. Obviamente, no necesito escribir este uno, que está aquí. ¿Ok? No necesito escribirlo. ¿Verdad? Así ya queda balanceado. Y ahora, vamos al más difícil de todos. Como esta parte ya no existe, entonces, solo vamos a balancear esto de aquí, que es el reactante, y esta parte de aquí, que es el producto. ¿Ustedes miren cómo sería? Dos de oxígeno ya hay. Y aquí hay dos de oxígeno. No haga cambios, porque ya está balanceado. Dos y dos. No puede hacer cambios. Ya está igual. Renio tiene uno, y Renio tiene uno. Entonces, ¿qué va con los gastos? Nada. Ya. No va a hacer nada. Ya está balanceado. De manera automática, ya está balanceado. No necesito escribir ningún número, porque ya de manera automática, se balanceaba. Por eso es lo más difícil de todo. Porque puede caer en la trampa, es decir, se balancea, y no se necesita balancear. Entonces, ya están hechos los cuatro ejercicios. Solo falta que aprendan a nombrarlos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para nombrar un ejercicio de estos, voy a empezar a nombrar el primero. Este se llamaría óxido de Renio y escriben la valencia del Renio. Que como el Renio, no te guían por el ejercicio. Aquí dice el Renio Valencia 4. Pero al finalizado en el producto, Renio terminó con Valencia 2. Entonces, sería óxido de Renio, y el 2, como es Valencia, lo van a escribir como número romano. Óxido de Renio 2, que es número romano. ¿Ok? ¿Cómo se llamaría el segundo ejercicio? Se llamaría óxido de platino. Óxido de platino. ¿Por qué Valencia? Platino 2. Lo inscriben 2 en romano. ¿Cómo se llamaría el siguiente? Se llamaría óxido de dismuto. Bismuto. ¿Qué Valencia? Valencia 3. ¿Ok? ¿Y cómo se llamaría el otro? Se llamaría óxido de tecnesio. Tecnesio. ¿Qué Valencia? Valencia 7. ¿Ya sabes cómo es que es 7? ¿Va? 5, 6 y 7. Así. Óxido de tecnesio. Hay que nombrarlos. Ahí lo estoy nombrando en verde para que lo tienen. ojo con lo que voy a explicar. Una aclaración. Va a ir aquí abajo. Aclaración. Aclaración. Si la Valencia es 1 es positivo 1 no lleva número romano. No coloca número romano. ¿Ok? Pero tienen que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si aquí en vez de renio 2 fuese renio positivo 1 entonces solo sería óxido de renio sin número romano. ¿Ok? Óxido de renio sin número romano. No lleva el 1 en romano. No lo lleva. ¿Ok? Por eso lo estoy grabando para que lo tengan presente. No lleva el número romano. humano. Entonces, ahí está la explicación de los óxidos básicos. Les voy a mandar ahorita la foto. No sé si tienen alguna pregunta. Pueden hacerla. ¿Ok? ¿Tienen preguntas? Vamos a pasar a la última parte. Siempre del mismo tema. No, perdón, ahora de otro tema, mejor dicho. ¿Qué pasa si ahora en vez de decir que vamos a ver óxidos básicos, vamos a ver los famosos hidróxidos. Hidróxidos. Ahí ya les mandé la foto. Vamos a ver ahora los hidróxidos. La teoría de los hidróxidos yo la voy a estar mandando en el mismo PDF. Pero la tarea que voy a dejar va a ser de ejercicios prácticos. ¿Ok? Entonces, los hidróxidos yo los voy a estar mandando en teoría. ¿Ok? Voy a estar mandando la teoría de los hidróxidos para que ya sepan cómo se forman. Pero ahorita voy a explicar directamente los ejercicios. ¿Cómo se forma un hidróxido? Sencillo. Se forma a partir de la mezcla de un óxido básico con agua. Un óxido básico con agua. Y ahí es donde sale lo que ustedes conocen como hidróxido. De esa manera. Entonces, vamos a empezar con uno sencillo. Entonces, empecemos con uno sencillo. A ver. Voy a poner igual cuatro ejemplos. O solo, creo que solo creo que me va a dar chance el el zoom de tres ejercicios. Vamos a hacer solamente tres ejercicios. Uno, dos, tres. Entonces, siempre vamos a agarrar los metales. En el primer ejercicio que se me ocurre es el niobio, que es valencia cinco. Dice NB con valencia cinco. Agarremos uno con valencia par, ¿ok? Vamos a agarrar el paladio. P, D, P, D, Valencia cuatro. ¿Qué vamos a hablar uno? Que sea de Valencia uno. ¿Qué vamos a hablar? Plata. P, T, Valencia uno. Plata. No es platino. Plata es AG. AG, Valencia uno. ¿Ok? Entonces, aquí, lo mismo, vamos a formar, vamos a neutralizar, y vamos a balancear. Vamos a formar, vamos a neutralizar, y vamos a balancear. Siempre. Vamos a formar en azul, vamos a neutralizar en negro, y vamos a balancear en rojo. Diez minutos para explicar este tema, ¿ok? Y va a quedar grabado. Como vamos a, este es otro tema, este es los hidróxidos. Entonces, miren cómo se forma, se forma de manera distinta. Se va a formar así, miren, se va a formar así. Coloca el elemento, tal y como yo se lo dejo, con la valencia 5, y le agrega la partícula de oxígeno, pero no en suma, sino pegada, negativo 2, le agrega pegado el oxígeno, es el primer paso. Luego, le va a agregar de manera separada una partícula de agua, así. Entonces, esto va a generar un producto, que es, escriba nuevamente el elemento, solo el elemento, nb, siempre con valencia de 5, y va a escribir entre paréntesis o h, con un negativo 1 en la parte de arriba. ¿Ok? De esa manera. Así va a formar todos los ejercicios, así se forman todos los ejercicios. Aprendamos a formar el número 2, escribe el elemento tal y como está, tal y como está. Así como está, pero le agrega la partícula de oxígeno, y por la parte le agrega una partícula de agua. Esto va a generar el elemento principal y una partícula de OH. que está elevado a un negativo 1. A esto se le llama hidróxido. A esto que está aquí se le llama hidróxido, este es agua y este es el óxido. Óxido más agua igual hidróxido. Óxido, ¿por qué se llama óxido? Porque tenemos el metal con O, por eso es óxido. Óxido más agua igual hidróxido. ¿Por qué queda el metal con esto que le llaman hidróxilo? Entonces un metal con hidróxido, hidróxido. Y el último sería AG, AG, valencia 1, oxidándolo con el menos 2 para que sea óxido, más agua, el producto, el metal, AG, siempre con la valencia de 1 entre paréntesis OH a la negativa 1. Ahí está chicos. Entonces, de repente era difícil el paso, pero reconozcan. Por eso, tienen que saberla. Estamos trabajando con hidróxidos. La formación es distinta. Cuando sean óxidos básicos, pues fue lo que enseñó en casa. Siguiente paso, neutralizar, que lo voy a hacer en negro, recuerden. Neutralizar en negro. Ok. ¿Cómo se neutraliza? Vamos a neutralizar el óxido y vamos a neutralizar el hidróxido. Entonces, sería aquí, este 2 va a pasar para acá y este 5 va a pasar para acá. Como no son pares todos, perdón, me equivoqué, como no son pares todos, entonces, ahí ya está neutralizado. Por el otro lado, este 1 va a pasar aquí como cantidad y este 5 pasa aquí como cantidad. Ya saben que 1 en la parte de abajo no lo cuentan y ya está neutralizado. No tienen mitad, ya queda neutralizado. Ese es el segundo paso a la neutralización. Bueno, neutralizamos el segundo. ¿Cómo sería la neutralización del segundo? Sería es diferente, son diferentes, entonces, hagan el cruce, 2 para abajo y 4 para acá. pero todos son pares. Entonces, ahí puedes simplificar mitad, mitad, mitad y mitad. Entonces, me va a quedar positivo 2, me va a quedar negativo 1, aquí me va a quedar 1 y en vez de ese 4 me va a quedar un 2. Téngalo presente, que lo voy a enseñar en círculo, cómo le quedan las valencias y las cantidades. Arriba las valencias me quedaron positivo 2 con negativo 1 y abajo las cantidades me quedaron 1 y 2. Por el otro lado, este 1 pasa para acá y este 1 pasa para acá y este 4 pasa para acá. Y ya está neutralizado. Y el último también, diferente. Bueno, este 2 pasa para acá y este 1 pasa para acá. Y hasta neutralizado, el 1 abajo no cuenta, pero lo voy a escribir por el efecto de explicación. Igual acá, como son los mismos números con distintos signos, no hay que hacer nada, no hay que hacer cambios, ya está neutralizado. Vamos a lo más difícil, el balanceo, en lo que queda del tiempo, de los 4 minutos que me falta. Solo le balancea a la parte del óxido, a la parte del agua y a la parte del hidróxido. Igual, igual, igual. Ahí, ahí y ahí. Entonces, ¿qué recomiendo que balanceen? Primeramente, balanceen lo que es. Vamos a balancear el tercero para que lo vean como me balanceo. Lisma cantidad. ¿Cuántas partículas hay de hidrógeno aquí? Aquí hay dos y aquí solo hay una. Entonces, como aquí solo hay una y aquí hay dos, entonces le voy a colocar un dos acá, para que haya dos partículas de hidrógeno. Y aquí hay dos partículas de hidrógeno. ¿Cuántas partículas hay de oxígeno? ¿Cuántas partículas hay de oxígeno? Tenemos una aquí y aquí hay una. Esto uno más uno se suma, entonces hay dos de oxígeno. Aquí hay dos hidrógenos y hay dos de oxígeno. Hay dos de oxígeno. Uno más uno, dos de oxígeno. Y aquí, este mismo dos también afecta a la oxígena, entonces también hay dos de oxígeno. Ahí estamos bien. y el metal, tenemos dos de la partícula del metal y aquí, ya no hay más metal a la izquierda y aquí a la derecha, este dos también afecta a este que está aquí, dos por una, dos, entonces también hay dos de el metal. Entonces, miren, no había que poner el número aquí, solamente acá y ya balanceamos el ejercicio número tres. Ya está balanceado. Balanceamos el número dos. Sería los hidrógenos. Aquí hay dos de hidrógeno y aquí hay cuatro de hidrógeno. Entonces, para que quede balanceado, basta con que ponga un dos aquí, dos por dos, hay cuatro de hidrógeno y aquí hay cuatro. ¿Cuánto hay de oxígeno? Aquí hay dos de oxígeno y aquí dos por una, dos. Entonces, dos más dos, hay cuatro de oxígeno y aquí hay cuatro de oxígeno. Y del metal, aquí hay uno del metal y aquí hay uno del metal. Entonces, ya está balanceado. Y ahora, el de arriba. Balancemos primeramente los hidrógenos. Aquí hay dos y aquí hay cinco. Entonces, hago un cruce. Cinco para acá y dos para acá. ¿Ok? Y ya está balanceado lo que es el hidrógeno. Dos por cinco, diez de hidrógeno y cinco por dos, diez de hidrógeno. Ahora vamos con los oxígenos. Dos por cinco, diez de oxígeno. Y aquí hay cinco por una, cinco más cinco, hay diez de oxígeno. Y ahora vamos con el metal. Dos por una, hay dos de metal y aquí hay dos de metal. Entonces, ya está balanceado. Y es lo que me queda del minuto restante para terminar la imagen y que me corten en la videoconferencia, ¿cómo te va a llamar? Te va a llamar hidróxido de niobio niobio y el lumen romano. Como el niobio trabaja con cinco, hidróxido de niobio, cinco. El otro se va a llamar hidróxido de paladio, cuatro. Y el otro se va a llamar hidróxido de plata, uno. De esa manera. Pero el uno no se le coloca porque el romano para uno no existe. Y de esa manera terminamos la clase. Les mando la fotografía con los tres nombres pegados en la pizarra y ahí terminamos, ¿ok? Devisiones. Buenas tardes.